No quedan héroes, solo algún tipo normal Quizás un tipo normal, que hace algo extraordinario Nada por encima, por más que quieras mirar Nada por debajo, ni del bien ni del mal Vivir es mucho más que un derecho Inevitable trama de amor con hecho Vivir es en el fondo, no dejar de jugar Vivir es mirarle a la cara al viento Son las cuatro y diez, nos dijo el maestro Vivir es el deber de no claudicar Hacemos lo que podemos, creemos lo que queremos Hacemos lo que querríamos Creyendo que si se puede, que pudiera creer Libre y sin ataduras Sin atajos en la niebla de Aquellos que siembran dudas Hacemos lo que queremos Creemos lo que podemos No entiendo lo que podríamos Creyendo que no se quiere Pudiera deshacer De cada capa un sallón En esta guerra cañita Que ya es primero de mayo Y la rosa se marchita Viejó a la nera de